hola qué tal amigos cómo están hemos venido para el puerto la unión mira aquí podemos ver parte también de este lugar muy bonito para los amigos que nos están viendo es un lugar bonito familiar su nombre lo dice pues lógicamente para que la familia aquí podemos mostrar parte también de es lo que tienen ellos acá saludos han venido por segunda vez acá mire este el panorama que tiene acá para los amigos que nos ven a través de nuestra página bueno una de las cosas el parque la familia fue construido bajo la administración desde que el milla mire ahí están todos los indicó las personas que estuvieron verdad trabajando para este bonito bonito parque acá aquí podemos ver también parte también de este sector por acá nos venimos mire para los amigos que nos ven a través de nuestra página al fondo escuchamos que viene viene la lluvia señores en esta ocasión hemos venido pues la marea ha bajado verdad podemos observar también parte de algunos animales verdad acá vamos a hacerlo en un zoom mire para mostrarles parte de este sector mire hay crustáceos también que salen a caminar miren los animalitos los animalitos las gaviotas le estamos mostrando para los amigos que nos ven verdad a través de nuestra página de producciones opción si le gusta puede compartir verdad este vídeo allá van las lanchas mire que vienen de diferentes lugares que van para mapala que van para la isla perico bueno para todo ese sector mire por acá vamos a ir mostrándole parte también de acá mire bonito el lugar verdad si usted ha venido los que no han venido también invitar a la gente que anda paseando verdad a que vengan a disfrutar mire de este bonito lugar acá en el parque la unión podemos mostrar parte también que hay ventas de artesanía la comida lógicamente nunca falta verdad aquí siempre la comida está pendiente hay varios negocios acá diferentes negocios que usted puede observar verdad por acá vemos de la artesanía hay bonita artesanía donde usted puede venir a comprarme invitar a la gente que se acerquen verdad a que compre hay bonita artesanía verdad a que pueda observar parte de las artesanías que tienen a la venta acá vamos en este sector para mostrarles antes que venga el agua porque ya se viene el agua señores y nosotros por acá andamos grabando en este vídeo para ustedes que que nos ven a través de nuestra página de recordarles que también pueden compartir verdad nuestro contenido hay también lugares para venir a disfrutar en familia mira los niños hay juegos ese caballo es famoso hay muchas personas que se han venido a tomar fotografías a cambio ahí están los juegos pueden observar que también hay diferentes platos típicos acá también en la carne hay pupusa hay pizza en este sector bien de todo un poco así que vamos a mostrarles por acá por acá nos vamos mira parte también de los juguetes que usted pueden ir a comprarle aquí mire ya se acerca la vida pueden ir a comprar algunos juguetes que están disponibles aquí a la venta verdad así que invitar a todos los amigos a que después visiten este parque a la familia para que vamos a mostrar algunas imágenes verdad espero pues que le guste que comparta también nuestro contenido la cual pues nosotros hacemos con mucho cariño para la gente que nos sigue verdad y un y algo más bonito mire la naturaleza mire cómo se mira verdad viene la lluvia señores y por acá nosotros vamos a darle mostrarle estas imágenes bonitas mire por acá en este sector vamos caminando incluso mucha gente ha venido a más en fotografía han venido a hacer sesiones de fotografía de quinceañera verdad que bonito es mire tener un recuerdo acá de la unión cuando usted venga a visitar la unión aquí puede visitar este lugar muy recomendado verdad para que venga a disfrutarlo en familia a todos ustedes pues que nos ven siempre a través de nuestra página de producción es parte también del móvil mire señor pero ya como que quiere ya viene esa agua mire aquí le vamos a mostrar en este sector mire para los amigos por allá está la isla mire el perico la isla perico podemos observar allá al fondo en aquel sector mire por acá vamos a ver si lo podemos mostrar en ese lado de la isla perico y por acá nosotros mire ahí está un mirador mire usted se puede subir aquí arriba verdad puede subirse aquí en la parte de arriba y este puede este tomarse alguna fotografía vamos a mostrarles aquí me voy a subir por acá en este sector mire me voy a ir por acá vamos a subirnos mire esta es parte también de acá por acá nos vamos quiero que me acompañen mire en este sector vamos subiendo rápidamente vamos por acá síganos si les gusta puedes compartir mire hay algunas recomendaciones ahí creo que han puesto mire ya estamos en la parte de acá arriba aquí puedes observar mire estamos en la parte de arriba por acá mire que bonita vista mire que bonita vista mire aquí en la parte de arriba parte de la bahía de la unión en este sector aquí vamos mostrándole vamos a mostrarle mire estamos en la parte de arriba acá usted puede observar mire allá en aquel sector está donde venden las comidas donde venden marisco pupusa pizza bueno de todo un poco verdad así que cuando venga a la unión visítelo si usted está en los eeuu y decide visitar el salvador no olvide venirse también a la parte de oriente porque oriente también tenemos bonitos lugares no sólo en salvador ni occidente ni para central no también tenemos acá bonitas playas en el salvador verdad específicamente en la zona oriental así que espero que le haya gustado este pequeño vídeo que hemos grabado acá en el parque de la familia saludito y bendiciones a todos ustedes